Este martes 5 de octubre se cumplen 10 años del fallecimiento de Steve Jobs, uno de los cofundadores de Apple, considerado un revolucionario del ocio digital, la computación personal y la telefonía móvil. Steve Jobs murió a los 56 años de edad el 5 de octubre de 2011, víctima del cáncer de páncreas que padecía desde hace años. En agosto de ese mismo año dejó su puesto como director ejecutivo de la compañía tecnológica, cediendo el cargo a Tim Cook, quien ha liderado Apple desde entonces. Junto a Steve Wozniak y Ronald Wayne, Jobs fundó Apple Computer en 1976. Ese mismo año comercializaron entre los aficionados a la informática su primer ordenador, el Apple I, con un microprocesador y puertos para conectar un teclado y un monitor, del que se vendieron 200 unidades. Pero el éxito llegó un año después con Apple II, que ya empezó a fabricarse a gran escala, y sobre todo con la línea de ordenadores personales Macintosh, que aparecieron en 1984. Antes de continuar con el video, recuerda que si quieres recibir más contenido de RCN, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Años más tarde y pese a la trayectoria intermitente de Apple, Jobs aprobó el lanzamiento del iPod en 2001, que dos años más tarde se acompañó de una tienda digital, la reconocida iTunes. Pero el mundo de la telefonía móvil fue el que más se vio impactado por las aportaciones de Jobs. Gracias a su lanzamiento del iPhone en 2007 y el iPad en 2010, consiguieron poner a Apple en una posición de referencia que todavía hoy se mantiene. Sin embargo, la postura de Jobs era muy distinta a lo que hoy triunfa en el mercado. Fue un firme defensor de las pantallas pequeñas para los teléfonos de menos de 5 pulgadas, y de las grandes en el caso de las tabletas, lo que le llevó a enfrentarse abiertamente a compañías como Samsung, tras el anuncio del lanzamiento en 2010 de la tableta Galaxy de 7 pulgadas. Fue uno de los fundadores de Pixar. La empresa responsable de películas como Toy Story o Monster Inc. fue fundada por Steve Jobs cuando en 1986 compró la división de animación de Lucasfilm y le cambió el nombre a Pixar Animation Studios. Al final, la compañía fue adquirida por Walt Disney Studios en 2006. Luego de una disputa con el entonces director ejecutivo de Apple, la mesa directiva de la compañía decidió aislar a Jobs y quitarle todas sus responsabilidades, ocasionando su salida. Steve regresó a la compañía en 1996 cuando Apple compró la empresa de computadoras Next, también fundada por Jobs. Escríbenos en los comentarios si conocías alguno de estos datos curiosos. Déjanos saber si el video te gustó con un pulgar arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir más contenido de nuestra tele.